Música Estudiantes de primero y segundo de primaria de la sede Miramar de la institución educativa Infantas participaron de una jornada de sensibilización sobre el buen uso y ahorro del agua por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja No, pues la verdad estamos muy agradecidos de que una empresa tan reconocida pueda venir hablarle a los niños de una manera diferente, con videos, con actividades chéveres para ellos es una persona diferente que viene a hablarles a ellos sobre el ahorro, el cuidado del agua y pues para nosotros es muy importante A través de videos y mensajes se les explicó a los niños la importancia de preservar el agua y las fuentes hídricas Pido que hagan muchas cosas para ahorrar el agua porque si no la ahorran, si le gustan bañarse y se demoran como 4 o 3 horas Bueno, se acaba el agua rápido y bueno, podríamos morir Que es que no debemos botar el agua porque eso es un alimento muy duro que nos dio Dios y el planeta Tierra Cuando esté jabonando los platos, no dejar el agua abierta porque si no se acaba Después de lavarse las manos, cerrar la llave No botar basura a los ríos ni a los mares porque sin el agua no podríamos vivir De acuerdo a un informe publicado este año por la Organización de Naciones Unidas, ONU más de 2.000 millones de habitantes del planeta carecen de acceso a los servicios básicos de agua Gracias por ver el video